educación de calidad es la clave ocurre que en colombia la calidad de los maestros de la educación pública con excepciones es muy mala y que además no se dejan evaluar para rematar el sistema público está a manos de fecode un sindicato que adoctrina y no educa por rafael nieto lo avisa no fue muy mal en las pruebas pisa 2022 en matemáticas 383 puntos estamos muy por debajo del promedio de la of de 472 leyemente por encima de latinoamérica 373 y bajamos en relación con la última prueba en 2018 391 en ciencias 411 puntos también muy inferior en relación con lado de 485 por encima del promedio latinoamericano 399 y un punto por debajo del 2018 412 y 5 en relación con el 2015 416 en lectura 409 abajo del promedio del lado de 476 algo por encima de latinoamérica 399 y tres puntos abajo del 2018 y del 2019 412 en general los resultados de las pruebas son menores en relación que el 2018 para el promedio de todos los países una caída que se atribuye a los confinamientos durante la pandemia pero la pandemia sin embargo no explica los muy malos resultados generales de colombia en las pruebas lo estamos haciendo mal a pesar del esfuerzo presupuestal hay conclusiones muy preocupantes de los pizzas una que el conocimiento en matemáticas es desastroso el 71 por ciento de los estudiantes no alcanza siquiera el nivel 2 es decir no puede ni siquiera interpretar y reconocer una situación simple como convertir a pesos una moneda diferente el 69 por ciento de la obde puede hacerlo y menos del 1 por ciento de los colombianos estuvo entre los mejores en matemáticas niveles 5 y 6 2 en ciencias y lecturas estamos apenas un poco mejor el 51 por ciento de nuestros estudiantes no alcanza nivel 2 muy por debajo de la obde 76 por ciento en ciencias y 74 por ciento lectura y sólo el 1 por ciento está en los niveles 5 o 6 3 que nuestro sistema educativo no está cerrando la brecha socioeconómica en matemática los estudiantes que están en el 25 por ciento de hogares con mejores ingresos superaron en 79 puntos en promedio a los del 25 por ciento inferior una brecha estable desde 2012 la situación económica de las padres sigue siendo el mejor predictor de resultados con los que se hace inocua la promesa que le estamos haciendo a los jóvenes de que estudiar es la mejor herramienta de movilidad social el camino para resolver el desafío no es eliminar la educación privada eso sería condenar a todos a una mala educación ese es el meollo más allá de suplir los problemas que tenemos en cobertura no surge educación de calidad en calidad la clave son los maestros y los buenos maestros no son los que tienen más títulos o los que saben más sino aquellos que sacan de sus estudiantes los mejores rendimientos es así a partir de los resultados de sus estudiantes que deben evaluarse ocurre que en colombia la calidad de los maestros de la educación pública con excepciones es muy mala y que además no se dejan evaluar las de hoy son un chiste malo para rematar el sistema público está en manos de fecoe un sindicato que adoctrina y no educa al que le importa un comino los estudiantes que sólo se preocupa por aumentar sus privilegios y cuyos directivos tienden a parecerse a una magia cuando alguien se entrega a meterle el diente a fumar el fondo de pensiones del magisterio se sabrá